Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos una semana más al contraplano, al último contraplano del año, pero no al último programa porque mañana es día 31 y el día 31 todavía estamos en 2017, luego estamos en el penúltimo programa del año y el último contraplano, eso sí, y no habrá más contraplanos este año, bueno, no nos quedan más sábados, este va a ser el último sábado del año en curso, del año en curso por poquito, quedan solo unas poquitas horas. Bueno, el programa de cine este que tenemos hoy es como el de libros y se participa de la misma manera, son los que participáis habitualmente, pues lo sabéis, pero los que seáis nuevos, que siempre entra en todo programa, algún oyente nuevo, pues es bueno recordarle o decírselo en este caso, bueno, no hace falta recordarle nada porque es nuevo, decirle cómo se participa aquí, se participa de una manera muy sencilla, simplemente enviando una nota de voz a un número de teléfono que os voy a dar ahora de aproximadamente un minuto de duración, en el que, minuto, minuto y medio de duración, en el que se comenta una película, puede ser una película que te guste o una película que no te guste y la pongas a caer de un burro, la pongas verde y nos avises a todos de que ni se nos ocurra verla, ni muchísimo menos ir al cine a verla porque sería además de tontos, estaríamos pagando dinero por serlo y ya está, me lo envías, yo la pongo en cola y a la vuelta de una, dos, tres semanas, en función de la cantidad de llamadas que haya, pues la emito, la pongo en antena, mejor dicho. Bueno, el teléfono que os decía era, es, mejor dicho, el 690-827909, es un número de Whatsapp, tenéis que meterlo en la agenda, enviar, dar a grabar la nota de voz y ya está, con esto es suficiente. Muy bien, queridos amigos, pues dicho esto, pasamos directos al contraplano. Empezamos, como todas las semanas, con Jaume de Mallorca, que nos trae una gran película, por cierto, una de las mejores que nos ha enviado y nos ha enviado unas cuantas. Lleva todo este año enviándonos una película por semana, prácticamente una película cada semana, y diría que todas están bien, desde luego, y nos ha enviado algunas que son obras maestras. La de hoy, por ejemplo, es una de ellas. Una gran película es El Gran Torino, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Bueno, es una película bastante bonita, es un drama, bueno, en la que en un barrio americano vive un veterano de guerra, Clint Eastwood, de la guerra de Corea. Y bueno, pues como que critica mucho este hombre, como su barrio pues empieza a ver mucho latino, mucho coreano, mucho negro, etcétera, en muchas guerras de bandas. Y ante esa crítica, pues un coreano le intenta robar su coche. Bueno, durante la película, pues acaba cogiéndole cariño a este chico, le empieza a enseñar un oficio, le educa, y le intenta sacar, pues, de esa guerra de bandas. La verdad es que está muy bien, una gran actuación de Clint Eastwood, pero la película en sí es, la verdad, muy buena. Todo lo que nos ha comentado Jaume sobre El Gran Torino es cierto, y además yo añadiría unas cuantas cosas más. Es una película excepcional, de entre las dirigidas por Clint Eastwood, creo que es una de las mejores. No voy a decir la mejor, porque probablemente me pillaría los dedos. Clint Eastwood ha hecho auténticas maravillas, pero si una de las mejores, pues, junto a banderas de nuestros padres y cartas desde Iwo Jima, que es la misma película hecha desde distintos ángulos, nunca mejor dicho, desde una parte, desde un bando y el otro, de la batalla de Iwo Jima. Es, por cierto, una película casi contemporánea de esta. El Gran Torino creo que se hizo solo un par de años antes, o Million Dollar Baby, que también es de la década pasada. Es cuando Clint Eastwood alcanza su madurez creativa. Es cuando hace, por lo menos a mi juicio, hace sus mejores películas. Yo este Gran Torino, cuando la oí por primera vez, se me antojó que la he visto luego un par de veces más. La tengo, de hecho, en DVD, y es de estas películas que me gusta ver cada cierto tiempo, porque es una gran película. Pues se me antojó un poco como que el personaje que interpretaba, el... ¿cómo se llama? Kowalski. Que Kowalski, el personaje que interpreta en Gran Torino, que interpreta Clint Eastwood, era una especie de Harry el Sucio, pero 35 años más viejo. Es decir, 35 años después. Harry el Sucio es del año 1971 y este película es del año 2008. Pues eso. Tres décadas más tarde, vemos que Harry el Sucio ya está jubilado. Y, de hecho, si Harry el Sucio existiese, se hubiera jubilado de esta manera. Ya en plena jubilación, de vuelta de todo, y con muy malas pulgas. Pues Kowalski, el Sucio original, cuando era joven, cuando tenía 40 años, pues tampoco es que tuviese muy buen carácter. Eastwood, como no podía ser menos, porque aparte de un gran director, es sobre todo un gran actor, borda el papel de viejo cascarrabias, pero a la vez noble, extremadamente noble, noble por dentro. Quiero decir que ve como su país ha cambiado, el país de su infancia, el país de su juventud ha cambiado y no puede y tampoco quiere hacer nada para evitarlo. Sí, de primeras. Es decir, no es un racista ni mucho menos. Simplemente ve que la América que él conocía es otra bien distinta, medio siglo más tarde, y tiene que asumirlo. Es un tipo de otra época, el que se retrata a sí mismo. Clint Eastwood es el director y es el protagonista de la película. Un hombre de otra época, en una ciudad decadente, está muy bien seleccionada. La película está enrodada y ambientada en Detroit, en el Detroit de la actualidad. Bueno, de la actualidad hace 10 años, del año 2008, no ha cambiado mucho. Que a su vez hace las veces de metáfora de sí mismo. Es decir, Kowalski es Detroit y Detroit es Kowalski. La América Blanca de los años 50 es América Industrial, que sale triunfadora de la Guerra Mundial, que es extraordinariamente rica, que está a la cabeza del mundo en todo, pues se encuentra en pleno declive. Y el declive americano, que no es tal, pero si Estados Unidos ha empezado a decaer en algo, ha sido en los grandes lagos, especialmente en ciudades como Detroit, una ciudad que llegó a tener casi dos millones de habitantes y que hoy no sé si tiene 800.000. Es decir, que ha perdido más de la mitad de la población con respecto a los que tenía hace 50, 60 años. Es decir, una ciudad envejecida. Envejecida no sólo de población, sino los propios edificios. Hay un montón de reportajes por ahí que podéis encontrar en Detroit como está, barrios entre los abandonados, edificios que en otro tiempo fueron lugares donde había mucha vida, estaciones de tren, edificios de oficinas, fábricas, que están hoy. Hoy son ruinas, simplemente. Y fotógrafos que se aventuran, y pintores y artistas que se aventuran a esas ruinas y hacen reportajes que son bastante bonitos. Bien, pues lo que se ve Kowalski a sí mismo es un poco como Detroit, diciendo, bueno, esto es la América que viene, una América que es diferente pero no tiene por qué ser peor. Especialmente si los nuevos americanos, los que acaban de entrar para sustituirnos a nosotros, ya sea porque nos hemos ido o porque no nos hemos reproducido, tienen que, lo ideal o lo suyo, para que el futuro sea tan bueno como el pasado o mejor, lo que tienen que hacer es aprender a valorar la herencia de los viejos americanos, estos que se están yendo. Y esa herencia está encarnada en la película, en un espectacular Ford Grand Torino, de ahí viene el nombre de la película. Es un modelo automóvil del año 1972 exactamente. Como veis, de nuevo, una nueva coincidencia, una coincidencia nada casual. Harry el Sucio es de 1971 y su alter ego en esta película es de 1972. Bueno, pues de ahí su empeño en meter en cintura al joven vietnamita, que no es coreano, es de una etnia que se llaman los Hamong, que son unos, bueno, es una etnia asiática que proviene de Vietnam, la zona de Laos, del sur de China, que emigró a los Estados Unidos. Una parte, obviamente, hay otros muchos que están en, la mayor parte de ellos están en China, que emigraron en los años 70. Y están en una parte en la zona de los grandes lagos. Bueno, pues su empeño, el empeño que tiene el protagonista, que tiene Kowalski, en meter en cintura al joven vietnamita. Al final, cuando le entrega el automóvil, cuando le entrega el coche, le pide que no le practique ninguna modificación. Eso es importante. Que está bien como está. Que el Fort Grand Torino es una obra perfecta. Entonces no tiene por qué cambiarla. Puede emplearla, utilizarla y llevarse a su novia de paseo. Y eso está pensado para eso, pero no para que lo cambie, para que lo tunee, que diríamos en España. Esto tiene una potente carga simbólica. El problema no son los inmigrantes. El problema es cuando los inmigrantes vienen y se cargan el marco legal preexistente. Que es el marco legal preexistente en los Estados Unidos es el fundamento de la prosperidad de ese país y de la libertad de la que llevan gozando sus habitantes desde hace dos siglos. Cualquier país que adopte en un sistema democrático un país en el que se respeta el Estado de Derecho, que mantiene y protege sus instituciones, que respeta la libertad individual, que mantiene los mercados abiertos, etc., es un país que prosperará porque todos los seres humanos somos iguales. O hemos sido creados iguales, que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Bueno, lo dicho, es una película que está muy bien, se deja ver de manera magnífica y es de las que hay que ver. Estas películas que hay que ver porque, digo yo, que no se puede ser un verdadero cinéfilo sin haberse visto como mínimo la mitad de la filmografía de Clint Eastwood. Digo, la mitad, lo suyo es haberse visto toda. Bueno, vamos a continuar. Lo hacemos con Francisco Santos, que es un oyente de Ciudad de Guatemala, que nos trae otra gran película. Tengo una sugerencia para el contraplano. Se trata de una película llamada Una Mente Brillante o A Beautiful Mind, que cuenta un poco de la historia de la vida de John Nash, ganador de un premio Nobel de Economía en la década de los noventas, por su teoría de juegos, que ha jugado un papel importante no solo a nivel de industria, sino incluso para resolver problemas geopolíticos. El personaje es llevado a cabo por Russell Crowe y cuenta la vida de esta persona que sufría esquizofrenia y pasó cosas bastante complicadas en su vida y la de su familia. Pero también pasan cosas interesantes en la película, como cuando explica el mismo John Nash por qué razón no todos los hombres deben acercarse a la chica bonita en el bar y algunas otras bastante curiosas, como una que pasa al final en la universidad. Pero ya no digo más porque tampoco quiero ser censurado por hacer un spoiler. Lo que sí me queda es el mensaje de la película que todos podemos sobreponernos a los problemas, por muy serios que sean. Y a mi entender creo que ese es el secreto de los genes. Esta película que nos trae Francisco en España se tituló Una mente maravillosa, ¿no? Una mente brillante. Ya sabéis que muchas veces esos títulos en inglés se traducen en el mercado hispano de América de una manera y en el mercado español de otra distinta. En este caso es parecida. Yo no sé por qué lo cambiaron. Quizás que maravilloso en México o en Uruguay tiene un significado distinto, que me consta que no es así. Pero bueno, ellos sabrán, los de los estudios. El hecho es que es algo parecido. Está muy bien, anticipo. Lo que nos recomienda Francisco es una muy buena recomendación. Y es algo parecido a un biopic con muchas licencias, eso sí. Hubo quejas en su momento. Es que no es exactamente la vida de Nash, ¿no? Es la vida de John Nash, que es un matemático. Era mejor dicho porque murió hace poco. Un matemático muy famoso y que curiosamente gracias a la película, esta película es del año 2001. Hace ya un porrón de años. 2001 no está a la vuelta de la esquina. Se hizo conocido para el gran público a nivel mundial. Gente que no había oído hablar de Nash en su vida, la mayor parte, obviamente no. No solemos conocer a los matemáticos, pues empezó a hablar de él con una soltura tremenda. Incluso cosas como la teoría de juegos, que no se conocían, más allá de ciertos ámbitos económicos, fueron conocidas también para el gran público. A Nash le interpreta Russell Crowe. Y lo hace bastante bien, ojo, ¿eh? Más si cabe cuando Crowe venía a hacer Gladiator, que es la película inmediatamente anterior en su biografía, creo que es de filmografía, perdón, esta es de 2001, pues Gladiator debe de ser del 99 o del 2000. Y había dudas de si, bueno, pues si podía pasar sin accidentarse de un papel fundamentalmente musculoso, como era la de Gladiator, que hace un gladiador romano, a otro intelectual. Pues lo hizo muy bien, la verdad. Pasó sin despeinarse y extraordinariamente bien. Lo encarna con muchísima soltura, siendo entonces, además, como era un actor mucho más joven que ahora. Él tenía que hacer de Nash de joven y a la vez también de Nash de viejo. Lo tienen que ir caracterizando a lo largo de la película. La decepción, eso sí, al menos para muchas espectadoras, era cuando veían una foto del John Nash real, el auténtico, el genuino, que aún estaba vivo en aquel entonces. Nash murió hace poco, murió en el año 2015, si mal no recuerdo. Claro, se quejaban, con razón, por cierto, de que el Nash real no era tan guapo o que directamente era feo. Dicíamos, bueno, este era Nash. Este me estáis diciendo que es Nash, pero y esas orejas, ¿no? Es que no van a poner un actor feo, entiéndelo. Si no, la gente no iría a ver la película. Y Russell Crowe en el año 2001 estaba en su mejor momento, era todo un galán del cine. Hoy ya está un poco metido en años y además creo que tiene sobrepeso. De vez en cuando veo por internet unas fotografías suyas. La película, por lo demás, que es un poco larga, advierto, pues es a la vez una historia de amor y un viaje a la mente de un hombre, un viaje al interior de la mente de un hombre que no le funciona muy bien esa mente. Nash era paranoico, tuvo problemas mentales serios a lo largo de su vida, llegó a estar ingresado, de hecho, en un hospital psiquiátrico más de una vez, pero bueno, se recuperó y al final terminó volviendo a su casa y llevando una vida aproximadamente normal que nunca normal del todo. La película es muy entretenida y ojo que era difícil porque hacer un biopic de un matemático no parece lo más prometedor, por lo menos de cara a la taquilla. ¿Quién quiere ver la historia de un matemático? Las matemáticas, excepto a los matemáticos que les gustan mucho al resto de la población, al resto de la especie humana, nos parecen como una especie de tortura. A mí por lo menos siempre me lo parecieron. Nunca les encontré el gusto, jamás, ni con seis años, ni con dieciséis, nunca. Eso sí, al que estudia ciencias exactas les parece la maravilla, pero como yo, como es mi caso, es la mayor parte de la gente, luego hacer una película de un matemático era pasaporte como mínimo a que muchos se quedasen en la puerta del cine. No sucedió así, fue un éxito de taquilla, tremendo además, y para que os hagáis una idea, os voy a poner un corte. Lo acostumbro mucho, pero de vez en cuando os pongo alguno. Esto que nos cuenta Francisco para explicar por qué razón no se debe nunca uno acercar a la chica más bonita del bar, cuando está o de la fiesta, cuando va en grupo, cuando va solo, cuando va en grupo. Os voy a poner el corte cómo lo explica Nash dentro de la película. Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, la ambición individual beneficia el tiempo. Exacto. Entonces, salvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro, más vale rubia en mano que morenas volando. Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja, pero en cuanto abra la boca, ¿os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Adam Smith dijo que para el mejor resultado cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo, ¿cierto? Incompleto, incompleto. Sí, porque para conseguir el mejor resultado cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Así es un truco para quedarte con la rubia. Vete al cuerno. La dinámica rectora, caballeros. La dinámica rectora, Adam Smith. ¿Se equivocó? Otra vez. Pues ahí os lo dejo. Opinad por vosotros mismos. Como veis, está muy bien construido el guión y a la vez, luego cuando lo veis es muy visual. Es una película ya del año 2001 y es una película que no escatima en recursos visuales para que sea agradable verla. Entonces, está muy bien narrado la historia de por qué razón no deben si ven que entra un grupo de chicas en los que hay una que es la más bonita de todos y todos, por supuesto, la desean no deben nunca ir bajo ningún concepto atacarla directamente. Por cierto, la película lo que veis no la habéis visto puesto en la radio pero Nash se va sin decir nada a la chica, por supuesto si no hubiera dejado de ser John Nash. Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa y seguimos. Lucas Gómez nos trae una película histórica bueno, por otro lado como todas las películas que nos trae Lucas que para algo es historiador. Bueno, he estado este verano unos días de vacaciones en Grecia y a raíz de eso quería recomendar la película de Alejandro Magno de 2004 dirigida por el director Oliver Stone. Bueno, es una película de género épico y drama histórico que trata la vida y logros del rey Alejandro III de Macedonia su juventud su ascensual poder y sus campañas y unquistas de casi todo el mundo conocido en la época desde su grecia natal pasando por el oriente próximo destruyendo el imperio persa hasta llegar a la India o lo que se consideraba la India en la época terminando el fin con su prematura muerte en el 323 a.C. en Babilonia. Bueno, fue una producción internacional muy ambiciosa contando con un presupuesto elevado y creo que un destacable una destacable labor previa de investigación y consulta de fuentes clásicas de asesoría académica tanto del personaje como de los acontecimientos históricos hablando un poco de los actores tuvo un elenco creo que muy aceptable interpretando el conquistador el irlandés Colin Farrell actor actualmente un poco de capa caída pero que a comillas del siglo sonaba bastante con fuerza también hubo otros actores muy buenos como Angelina Jolie Val Kilmer Jared Leto y así más veteranos como Anthony Hawkins y Christopher Plumberg bueno pese a todo esto lamentablemente la película no llegó a tener mucho éxito de hecho se considera un fracaso de taquilla durante por supuesto aunque yo tengo la sensación de que con el paso de los años llegará a convertirse en una película de culto es algo que suele pasar a menudo con las películas bueno cuenta con escenas muy buenas como la batalla de Ogamela considerada como una recreación muy fiel según los expertos también decir que para la banda sonora se contó con el maestro Vangelis pronto nacional claro y cuya música a mí me gusta muchísimo y bueno ya para concluir quisiera hacer una reflexión siempre resulta difícil reclarar el acontecimiento histórico que se aprecie y aún más si tenemos en cuenta que lo de esta película ocurre hace 24 siglos personalmente quiero romper una lanza en favor de la labor cinematográfica de Oliver Stone en líneas generales creo que supo hacer una recreación muy aceptable de una figura muy importante para la historia de la humanidad como fue Alejandro Magno sobre todo si se compara con otras películas de temática helénica como Troya o 300 películas que sí tuvieron su éxito comercial pero que es un descaso rigor histórico a mi entender sobre todo la de 300 bueno Lucas muy entusiasmado te veo sinceramente para que a ver dudo bastante con el corazón en la mano te lo estoy diciendo dudo bastante que el Alejandro Magno de Oliver Stone se convierta en algún momento el futuro en una película de culto entre otras cosas porque es una película más bien mala puedes decirme bueno pero otras películas malísimas se han convertido en películas de culto cierto ahí tenéis el caso de Sharknado que es pero es que lo de Sharknado es que no es que sea mala es que parece hecho a propósito bueno es que está hecho a propósito es mala a propósito es una película que es casi cómica humorística es de hecho Sharknado el que no la haya visto le ruego que la vea aunque sea media horita o veinte minutillos es una película que parece un chiste y es en sí la película un chiste pero pero es que esta no esta tiene infulas de película seria por un lado es condenadamente larga es una película que dura como tres horas eso para empezar y pedirle tres horas a un espectador es pedirle mucho tiempo no lo olvidemos las cosas duran lo que tienen que durar igual que los libros tienen que tener las páginas bueno libros para todo pero los que se venden son más o menos del mismo tamaño hay que cuidar esas cosas y una película tiene que durar hora y media dos horas pero esas películas que duran más de tres ya tiene que ser muy buena tiene que justificarse para que el espectador te regale esa hora extra o esa hora y media extra eso por un lado y por otro a ratos parece más un documental del canal de historia que seguro que te gusta como me gusta a mi no tanto el de ahora me gustaba más el de hace 15 o 20 años pero vamos más parece un documental del canal de historia que uno de esos que hacen dramatizados ahora está muy está muy de moda para hacer la historia accesible a todo el mundo que una película propiamente dicha está bien hecha porque costó ciento y pico millones de dólares y las películas cuando algo le has puesto 120 o 130 millones de dólares te tiene que salir bien por narices es decir tiene que tener una factura externa buena el dinero se tiene que ver en alguna parte pero una película es algo más que que el oficio del director que Oliver Stone obviamente lo tiene pues porque es un buen director de cine que una buena producción que también la tiene aunque solo sea por la cantidad de dinero que se invirtió en ella o que una historia interesante y la historia de Alejandro Magno es indudablemente interesante muy interesante es una de las grandes historias de la humanidad y eso basta para un buen documental si basta que tienes un director de ese documental que tenga oficio tienes una buena producción y tienes una buena historia el documental va a ser un éxito una película en cambio necesita algo más necesita personajes que te atrapen eso es algo indefinible pero que está ahí que lo sabes personajes con la profundidad suficiente como para atraparte y que a la vez interactúen entre ellos bien es decir una trama que no sea previsible y esta es tremendamente previsible está Alejandro Magno a ver Colin Farrell que es el que interpreta al héroe no naufraga naufraga como Alejandro Magno Angelina Jolie que es que interpreta a Reino Olimpia no digamos y lo de Val Kilmer como Filipo de Macedonia ya es te iba a decir que es de juzgado de guardia pero es que me temo que nuestros nuestros compatriotas del otro lado del Atlántico no entiendan eso de juzgado de guardia es decir que es de vergüenza ajena yo sinceramente simplemente no te los crees y es una película histórica me gusta mucho la historia como bien sabéis y perdí bueno perdí el culo para ir a verla y me defraudó la verdad de hecho ni la he vuelto a ver pero me acuerdo perfectamente de ella y es del año 2004 y lo enfadado que salí del cine ni me la he comprado ni nada por el estilo es más alguna vez que he tenido oportunidad de verla una segunda vez he declinado la oferta porque no me apetecía entre otras cosas regalar tres horas el hecho de que el hecho es que la figura de Alejandro Magno en sí y fijaos que es una figura capital en la historia de la humanidad tiene mala suerte en el cine porque la anterior que se había hecho sobre Alejandro Magno se hizo en los años 50 con Richard Burton un actor infinitamente mejor a Colin Farrell pues tampoco es gran cosa pero bueno al menos no es tan larga el Alejandro Magno de Richard Burton creo que con dos horas dura aproximadamente unas dos horas en lo que sí estoy de acuerdo contigo eso sí por al menos echarte alguna flor es que está bien ambientada aunque la ambientación histórica en las películas en los últimos 25 años ha mejorado ostensiblemente con respecto a las películas históricas de los años 40 o los años 50 que era todo un decorado y un cartón piedra esto casi cualquier película histórica hoy en día está bien hecha los directores invierten en asesores históricos y tal respecto ya con esto termino a lo de 300 es que lo de 300 la de Zack Snyder que es una gran película por cierto pero no es una película histórica ni pretende serlo 300 es un cómic nace como cómic y es un cómic adaptado a la gran pantalla y tenía que tener ese aspecto caricaturesco ese aspecto de cómic y lo consigue Zack Snyder y lo consigue de hecho muy bien muy bien pues lo que vamos a hacer nosotros es continuar porque tengo todavía algunas películas por aquí tengo bueno lo que viene ahora no es una película es una serie que nos recomienda Pedro de Tenerife una serie que yo desde luego hasta que he escuchado esta llamada no conocía quería recomendarte una serie de televisión que me gusta me gusta mucho es una serie poco conocida de la que se habla se habla poco se habla más en las redes pero no es Juego de Tronos ni ninguna ni una serie de la que mucha gente hable su título es Rey Donovan es una serie del canal Showtime y en España la emite Canal Plus ahora Movistar Plus desde el año de su estreno que fue en 2013 es una serie típica serie de 12-13 episodios por temporada 50 minutos cada episodio y bueno la historia es bastante curiosa tenemos a un personaje de mediana edad bostoniano de Boston que trabaja vive en Los Ángeles y trabaja como como una especie de de persona que se dedica a arreglar los problemas que tiene la gente rica y poderosa de Hollywood pues los típicos problemas que no puede arreglar la policía que son alegales o directamente ilegales pues él se dedica a problemas de drogas fotos comprometidas todo ese tipo de problemas pues él se dedica a hacer que desaparezcan pero al mismo tiempo tiene una familia con la que tiene que lidiar varios hermanos tiene también el personaje tanto el personaje como la familia tiene una historia detrás de abusos sexuales por parte de la iglesia porque ellos son católicos irlandeses del área de Boston y la verdad es que la serie está muy bien combina violencia tiene mucha tiene mucha violencia contiene mucha violencia o sea que mucho sexo y es una serie que está muy bien escrita muy bien los personajes están bastante bien definidos y el que interpreta al personaje principal es Lee Sheeber es un actor que seguramente por el nombre mucha gente no lo conozca pero si lo veis seguramente lo habréis visto en muchas películas de Hollywood es un secundario habitual en Hollywood desde hace ya varias décadas y su padre está interpretado por John Boyd que es el padre de Angelina Jolie en la vida real un tío un poco facha digamos y bueno el personaje que interpreta es magnífico ambos están magníficos y la verdad es que la serie merece realmente la pena actualmente está emitiendo su quinta temporada en Movistar Plus vale Movistar Plus Series pero al menos en España que es donde yo vivo están ya las cuatro primeras temporadas en Netflix o sea que si tienes Netflix tienes ahí las cuatro primeras temporadas 12-13 episodios cada temporada de 50 minutos o sea que ya sabes yo creo que que a ti conociéndote no te conozco en persona pero más o menos conociéndote creo que te va a gustar y sobre todo muchos oyentes de tu programa que quizás no han oído hablar de ella o han oído hablar pero como ya te digo que no es una serie hiper conocida seguramente la van a disfrutar pues poco más puedo añadir a lo que nos cuenta Pedro en España no conocía esta serie está de Ray Donovan Ray con R-A-Y de Ray Donovan en España he visto que la dan en Showtime efectivamente como también nos informa Pedro y que se ve la plataforma Movistar Plus no he oído no me habían hablado de esa serie ni he leído nada sobre ella se da en un canal también muy muy concreto si la pasasen por Netflix o por HBO o por Amazon Prime otro gallo le cantaría os lo aseguro porque son plataformas que tienen mucha más gente en cambio Movistar Plus no es tan común porque más entiendo que este Showtime estará metido dentro de algún paquete de series supone que no te entra con el paquete básico en fin son ideas mías que lo mismo me equivoco y resulta que Showtime lo ve todo el mundo yo desde luego no lo veo muy bien pues seguimos seguimos con Rubén que quiere hacer dos cosas ha aprovechado bien la llamada quiere por un lado recomendar una película que es para lo que sirven las audiocríticas y por otro hacerme a mí una contrarréplica una contrarréplica concretamente sobre la película Novecento que nos recomendó Lucas hace pues unos cuantos meses que yo hablé de ella y lo que dije pues al parecer a Rubén no le gustó y quiere hacérmelo saber quiero recomendar una película y hacerte a ti una réplica sobre el análisis que hiciste sobre la película Novecento porque dijiste que prácticamente era una pieza de propaganda marxista y me consta que es una idea bastante con bastante consenso entre los detractores del socialismo pero tengo que decirte que yo siendo liberal la vi hace un par de años y resulta que en ningún momento me pareció una película demasiado sesgada o sea es cierto lo que dice es de que tergiversa bastante los orígenes del fascismo asociándolo exclusivamente a los patronos y en general endulza un poco la realidad del proletariado pero yo creo o me parece a mí que en general lo que se impone es el realismo y en realidad te pinta perfectamente el cuadro del comunismo y del fascismo y plasma perfectamente la idea de que ninguna de esas dos partes tiene razón o sea y de que el único personaje que en realidad tiene a la razón y a la sabiduría de su parte es el tío de Alfredo Otavio que es el único liberal de la historia no sé o sea yo veo muchas escenas en las que se expone perfectamente los errores intelectuales que hacen del socialismo una solución errónea por ejemplo al final cuando los fascistas son aplastados y los campesinos ya dan al comunismo por implantado y sale un campesino corriendo con la gallina que le ha quitado a otra mujer que corre detrás suya gritando oye suelta a mi gallina y le dice si es tuya es de todos ya no puede ser tuya ahora es de todos y dice sí claro justamente la mía es la que tiene que ser de todos o sea que dudando de que Bertolucci tuviera esa intención lo cierto es que creo que consiguió ser bastante honesto o realista con la naturaleza del socialismo y sin querer ya que él era socialista porque a veces nuestra intuición va más lejos que nuestro raciocinio pintó como al realmente bueno solamente al único liberal de la peli así que en resumen que rompiendo una lanza a su favor me parece una película extraordinariamente realista y me sorprende mucho la opinión generalizada de que defienda claramente el socialismo y la película que quería recomendar es muerte entre las flores de los hermanos cohen es una película del 90 y bueno es una película fantástica con unas actuaciones muy buenas un guión estupendo desde el principio hasta el final una atmósfera de cine negro sublime con una dirección técnica perfecta un argumento lo suficientemente complejo y perfectamente hilado y muy bien narrado y un personaje principal Tom Regan al que interpreta el Gabriel Byron que es una verdadera joya así que hay que verla bueno Rubén lo de Bertolucci en Novecento es un planteamiento de marxismo desencantado ya de los años 70 no es el marxismo florido de los años 20 que es cuando se hace la película de los años 70 es una película estrenada en el 76 parte de la interpretación canónica de la historia del fascismo como subproducto de la burguesía ocultando el hecho cierto de que los fundadores del fascismo eran todos socialistas empezando por su gran fundador su padre que era Benito Mussolini Benito Mussolini era además un socialista reputado no es que hubiese militado tres años en el Partido Socialista de Italia no es que había sido el director de su periódico de su órgano oficial que se llamaba Avanti era un socialista conocido en todos los conocido por todos los italianos a principios de siglo un tipo que se había opuesto a que Italia entrase en la primera guerra mundial porque consideraba que eso era una guerra de burgueses y una guerra imperialista es decir un tipo muy ideológico bueno este es el creador del fascismo es el padre del fascismo el que crea el primer régimen fascista y con él en los primeros fascis y combatimentos después de la primera guerra mundial aquello estaba lleno de socialistas de tipos que habían militado en partidos socialistas no comunistas porque el comunismo como tal no había nacido en Europa Occidental nace precisamente a partir de los años 20 eso Bertolucci en esta historia no lo vemos ni lo deja ver creaba una o toma la versión ya digo canónica de posguerra de bueno esto es una cosa que es como reacción el capitalismo ya sabéis que tienden a personificarlo todo el capitalismo como si tuviera ojos, manos y pies creado por los patronos para castigar a los socialistas o al socialismo que era inevitable pues no yo lo siento pero es que no fue así respecto a los burgueses que dices que a pesar de todo los pinta como buenos bueno los burgueses que en esta película están encarnados por la familia Berlingueri los muestran como unos tipos decadentes cuyo tiempo ha acabado y que se resisten a que su tiempo se acabe precisamente inventándose el fascismo en el caso de Novecento pues a Donald Sutherland que hace de fascista de Attila y son una hechura del burgués una hechura de una fabricación de los patronos en concreto en esa Italia agraria de la Emilia Romagna si estuviera está ambientado en una fábrica milanesa pues sería distinto pero ahí era el capataz de la finca que maltrata a los que tiene justo por debajo que son los jornaleros así es como muestra la burguesía no voy a hablar de la última escena porque bueno en este programa en el contraplano está prohibido terminantemente dar spoilers incluso en películas de hace 40 años pero está prohibido pero solo te dejo una pregunta en el aire la última escena de la película ¿eh? ¿quién se tumba en la vía del tren? ahí tienes bastantes respuestas respecto a la a la idea que subyace en Novecento ¿quién es el que se tumba? ¿y por qué lo hace? plantéatelo en fin vamos a seguir y seguimos con tu película por cierto pero se me olvidaba era la muerte entre las flores bueno pues es efectivamente es un peliculón de primera categoría algunos dicen incluso que es la mejor de los hermanos Coen no sé yo porque tienen estos dos tienen muchas películas y prácticamente todas muy buenas de primera división y esto es eso que es de las primeras desde luego de la primera de su primera tanda fue de quizá la mejor hasta que llegó Fargo que ya es en el 96 esta es del año 90 hasta 6 años después porque Fargo sí que es un pináculo de este dúo que son hermanos por lo demás pero esta de muerte entre las flores la verdad es que es una película bastante buena bien se me va acabando el tiempo del contraplano y vamos a ir terminando y lo hacemos con Andrés de Uruguay que como bien sabéis es el mejor crítico del contraplano de este programa y que ya solo por eso se merece poner el broche final al programa y no solo al programa sino poner el broche final al año al año 2017 porque esta es la última audio crítica cinematográfica del programa al menos para este año vamos a escucharle una muchacha corre llorando y gritando por una planicie nevada con el fondo de las montañas de Wyoming una voz femenina en off la de ella la de otra joven va recitando una especie de sueño en mi mundo perfecto hay una pradera donde el viento hace bailar las ramas del árbol ya congelada ante la crueldad del mundo regresaré a este lugar cerraré los ojos y mi único consuelo será haberte conocido así comienza Wind River en Uruguay estrenada este año con el título de Viento Salvaje la trama nos irá develando los misterios del llanto y la carrera de la voz y del poema esta es la primera película dirigida por Taylor Sheridan quien escribió también el guión pero atención Taylor Sheridan fue el guionista de Sicario y de Hell or High Water con manchería que fue nominada al Oscar como mejor guión el protagonista el protagonista es Jeremy Renner un rastreador y cazador pero también un hombre con heridas en el alma secundado por Elizabeth Olsen en el papel de una novata agente del FBI pero con una interesante tensión entre inexperiencia y determinación muchos de los componentes del western indios incluidos pero en nuestro tiempo la recomiendo muy especialmente pues mira Andrés esta de Wind River es tan reciente tan reciente que no la he visto vamos he oído hablar de ella obviamente la estrenaron en el festival de Sundance con un exitazo de crítica de este año y luego en los cines fue este verano ese sí fue en agosto en septiembre por ahí era hace relativamente poco tiempo y poco más os puedo decir porque no he tenido ocasión de verla ya la veré en cuanto pueda echarle el guante se lo echaré y quien la ha visto la verdad es que habla muy bien de ella esa es la razón por la cual tengo ganas de verla como es el caso del propio Andrés que bueno no solo tiene un buen gusto un gusto excelente para el cine sino que además graba unas audiocríticas espectaculares esto creo que nos tenemos que quitar todos el sombrero y inclinar el lomo ante él porque se las trabaja se escuchan de maravilla les pone música en fin Andrés que quieres que te diga felicidades nada más es que te sale a ti mejor la editada la audiocrítica que también el programa en fin bueno pues queridos oyentes con esto es que ya veo que el reloj se me está yendo y tampoco lo quiero hacer muy largo porque no quiero hacer como los directores que se cuadran películas de tres horas yo me gusta que mi programa esté dentro de los límites naturales del formato que es aproximadamente media hora porque no os quiero pedir más tiempo del que estáis dispuestos a darme muy bien queridos amigos pues con esto terminamos el programa de hoy la semana próxima ya sabéis será el primer el primer sábado de enero tendremos contraportada volveremos a los libros pero mañana no mañana será todavía 2017 y tendremos contrarréplica así que hasta mañana amigos que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.